¿Qué pasó, bife? Dime esos, man. El rey de la rápida. La presión. Yeah. Bebecita. Ja, ja. Los diablos. Perro. Y la chorita soleada. Fuma sasa pa' arrebatarse. Se junta con la amiga. No se emborrachan y es que están roleadas. Bucanan y la mesa aparte. Entran pa' la disco y todo el mundo la mira. Porque trambola. Ninguna puede compararse. No le tiren por las redes. Porque el biche puede que vaya a pichar. Solo le tiro pa' chichar. En una suite viste el mal. Mami no me toma mal. Pero no te puedo amar. Bandolero en una noticia como mal. En el diente en una pal. Pero me sé comportar. El bro me la puede conectar. Llegame al puñero y la Ivy me pone Diffen. Le gusta la fiebre, yo me la chingo en la diesel. Comprar con mi tarjeta, no me importa que la frise. Yo llamo pa'l banco y hago cat y te autoricen. Yo mando esto aciel pa' que te pongas bien durota. Lo voy a dejarla adentro y en el carro la capota. Ponte puta, ponte perra mi bichota. Pa' que veas como es que parecita azota. Yo mando esto aciel pa' que te pongas bien durota. Lo voy a dejarla adentro y en el carro la capota. Ponte puta, ponte perra, mi bichota Pa' que vea cómo es que parecita sota Yo me la como como Pac-Man Si bajo vestido negro, bamba Atrás de la TRX me lo mama Se quito la cama La tengo el caco, la cubana 25 y chinga como veterana Hacemos de dos sin chotear, no cero jiki Son más de tres polvos, contigo no corre el cuiki La bellaquera en alta, estoy dándote sin piki Me siento en Disney Tú con la mini, yo con el de Mickey A mí me encanta Una diola con cara es santa Pa' movérmelo, la pala se levanta Le gusta el bandida Y los títeres William en una llanta A mí me encanta Una diola con cara es santa Cuando te la llevo a la garganta Eres única entre tantas Pa' mí que tú estás haciendo trampa Te bailas una friki, quieres sesonarte Ay, qué rico, dale, mami, venealo Así se sabe toda la forma de la roll y de la gesta Si bebetito con pachilambien, la mezcla con Génesis Rápido, tres paparedes Un plato de marisco y bella que acoge poderes Mami, chingame si quieres Mañana Ricardame en otro cuerpo, si estás muere Fuma sasa pa' arrebatarse Se junta con la amiga, no se emborrachan Y es que están roleadas Bucanan y la mesa aparte Entran pa' la disco y todo el mundo las mira Porque están voladas Ninguna puede compararse No le tiran por las redes Porque el bici puede que vaya a pichar Solo le tiro pa' chichar En una suiz vista el mar Mami no me toma mal ¡No le tiran por la energía! Va a fadar A fadar ¡Suscríbete!